hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy te vamos a hacer un unboxing un poco diferente yo sé que este canal es preferentemente de pesca con mosca pero a veces hago algunas cosas que tienen que ver con camping etcétera y en este caso voy a hacerlo con un rifle que compré y lo estoy haciendo porque para mí es importante dado que me gustan los rifles de aire di el siguiente paso lo que ven acá es algo que compré en rod and gun concepción estamos trabajando con rod and gun para ver si es que para los suscriptores del canal va a haber un código de descuento cuando esté eso listo les voy a avisar y lo que hice fue hablar con luceno la vena de rod and gun para armar este kit para que fuera equilibrado y pudiera utilizar pcp si tenéis que estar llenando una escuba busque un rifle voy a adelantarlo un poquito el rifle es un rifle chino es la misma fábrica que le fabrica a dayana el dayana outlaw es más el dayana outlaw es igual a este rifle solo que tiene otra marca entonces hay además una caja la mira etcétera entonces vamos a empezar a abrir comentarles mientras abro algunas cosas a luceno aravena le entraron a robar en su tienda yo había pagado la mayor parte de esto por adelantado dado que me hizo un descuento no pagaban efectivo y a pesar del robo y todos los problemas que él tuvo se demoró un poco pero finalmente cumplió lo que quiero destacar porque es algo que se agradece es una persona más joven que yo que está tratando de armar un negocio lamentablemente por personas sin moral ni ética está pasando un momento difícil así que si tienen que comprar algo para pesca o caza por favor diríjense al sitio web rod and gun concepción dado que por ejemplo vende cosas rainstone y entre comprarlas ahí en otro lado le darían un gran favor entonces lo que compre una caja plano para andar trayendo el rifle seguramente viene vacía por el peso pero es así como viene él me la recomendó no es tan ancha como otra que tengo así que se agradece viene con goma eva vamos a dejar un lado bueno viene nueva ahora vamos a lo importante estuvimos tratando de armar este paquete para que fuera equilibrado como les decía y no solamente el rifle sino que también el bombín de pcp y magazines y la mira y entre la mira y estas cosas y el rifle etc va sumando pero versus haberse comprado un outlaw bueno siendo lo mismo me ahorré bastantes lucas lo bueno que este producto además tiene garantía en chile vamos a ver qué trae lo empaquetó bien estas monturas son muy buenas la marca hock es muy conocida en la industria por tener buenos cristales buenas miras también hace monturas lo otro es la mira hock es un poquito más cara de la que habíamos conversado en un principio pero por la calidad del cristal y lo otro que estuvimos conversando él no la tenía pero logró conseguírsela a pesar de que la línea es la más barata de las líneas de mira de hock es una muy buena relación precio calidad tiene garantía y lo otro que al ser este un rifle pcp no tiene cp en caso del doble recoil que tienen los rifles resortero o de pistón de gas por lo tanto no es necesario que sea tan resistente bueno ahí está la mira ya se los voy a mostrar más en detalle lo otro que estuvo viendo el amigo luciano es que había estado trayendo unos bombines para pcp o bombines de alta presión y finalmente también se demoró porque él estaba viendo que estaba teniendo muchos retornos y haciendo valer la garantía y todo y finalmente decidió cambiar de marca esa es otra razón así que también se agradece viene desarmado pero no creo que sea muy complicado del mar incluso no sé si se ve en la foto trae un filtro es importante por lo menos para esta zona para que no entre mucha humedad al tanque del rifle para que no se oxide hay tanques de titanio pero esos son otros precios y finalmente el rifle aquí está es el M16 que como les decía es lo mismo que el Diana Outlaw es en calibre 22 voy a dejar el cuchillo ahí viene con todos sus kits de repuesto incluso un moderador se los voy a mostrar con este moderador lo que uno hace es bajarle el ruido a la salida del cañón se me cayó un o-ring pero también trae o-rings llave allen el magazine para los postones es metálico y finalmente el rifle es bastante bonito tiene bonita madera tiene bonito checkering acá tiene puertos de ventilación bueno es igual al Diana Outlaw lo otro que estuve viendo en los reviews que el seguro es un poquito incómodo de usar con guantes y lo otro cómodo que tiene es que es side lever por lo tanto para hacer los ciclos de repetición de tiros también es bastante cómodo y en la parte delantera vamos a retirar esta parte y coloca el moderador también conocido malamente como silenciador lo otro es que en este caso ya tiene montado lo tiene montado esto va con un magneto acá uno puede poner postones de a uno o puede colocar el magazine que les mostré recién algunas otras cosas simpáticas no se si alcanzan a ver ahí el gaucho o el medidor de presión lo tiene acá al frente y para rellenar con el bombil se tira acá y ahí está el puerto de relleno no se si alcanzan a ver por lo tanto no hay piezas sueltas o que se te pueden perder algunos rifles que tienen esto una tapa y la tapa se saca así que bastante contento eso es el unboxing lo que voy a hacer voy a hacer distintos videos para mostrarles en detalle todas estas cosas lo que hay que hacerle a un rifle cuando uno lo recibe como montar la mira las distintas partes del rifle obviamente la mira y antes de irme recordarles por favor que como les comentaba el amigo Luciano fue víctima de un robo si quieren comprar un weather o algo y es una marca que ustedes están pensando comprar diríjense al sitio web voy a dejar aquí abajo la dirección del sitio web pero es www.rodanganconcepcion.cl para que puedan apoyarlo y que pueda recuperar el tema de su negocio incluso estaba hablando con él y la agencia de alarmas no se está haciendo responsable es todo un cuento así que ayudémoslo como les digo de un cabro joven están dando una familia teniendo una pareja así que no nos cuesta nada en vez de comprar en otro lado comprar ahí como les digo se hace cargo se hace responsable de todo y a pesar de que yo le pagué antes de sufrir el robo el de su bolsillo vio como lograr que el cliente no se vea afectado en este caso obviamente no es mi culpa pero se agradece que haya hecho el esfuerzo así que eso era amigos no se pierdan el resto de los videos donde voy a mostrar todo esto si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y como siempre nos veremos no se pierdan y como siempre se pierdan lo peor y como siempre en la próxima situación Gracias.